Me guardas ¿Estás nervioso? Ya, ya sé Hola comadres ¿Cómo están chiquititas hermosas? Ahora comadres tengo un invitado muy especial ¿Soy invitado? Mi fiancé y yo tenemos un video especial porque ni sé cómo explicarles Yo lo que les voy a decir es que ¿Cómo están? La verdad no sabemos cómo empezar este video o qué decirles, pero ahí va Ok, hace tres meses le presentó un proyecto a Rogelio, un muchacho que se llama Kevin. Kevin es un artista, ¿artista o artista? Artístico Artístico Es un artista, aquí le ponemos una foto de él Compositor y cantante y sí Yo creo que nos encontró por YouTube y luego empezó a hablar con Rogelio y se hicieron amigos y total que se presentó este proyecto que él le quería hacer un corrido a Rogelio y pues ahorita estamos donde estamos que a mí le hizo un corrido a Rogelio y ya por fin está listo y ya aquí estamos para presentarles la canción y yo estoy muy emocionada que mis comadres escuchen la canción de mi fiancé porque la verdad se me enchina la piel bien feo quiero llorar cada vez que la escucho porque me da tanta emoción y yo más porque yo conozco la historia de Rogelio todo lo que ha pasado y me ha contado tantas historias y por eso cada vez que la escucho como que me trae todas las memorias de todas las historias que me ha dicho y por eso cada vez la primera vez que yo la escuché como andaba mi amor yo estaba llorando y él porque lloras y yo amor es que porque yo quería hacer este video explicándoles y diciéndole la historia de Rogelio cuando ustedes escuchen esta canción a lo mejor van a tener muchas preguntas y yo lo que yo quiero es cuando la escuchen que sientan ese como oh my gosh como sepan la historia detrás de la canción y no nomás la escuchen cuando la escuchen sepas como oh ok 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 ¿me entienden? como que tienen una no sé ¿me entiendes o no? porque cuando escuchas una canción oh ¿qué le haces? pero cuando sabes la historia de la persona como que te quiere escucharla con toda la emoción con toda la... con todo el power y como a lo mejor no saben nada de Rogelio además saben lo de Rogelio y yo y saben mi vida y saben mis historias pero nunca nunca les has dicho historias de tu vida ya mi amor o nada de tu pasado o de donde vienes o... ¿de Sinaloa? pues sí pero saben así muy básico de ti porque nunca nos hemos sentados con las comadas y platicado de Rogelio pero... ahorita quiero que... quiero que mi amor que te conozcan más ok ok jajaja 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 la mandé en cuanto se la mandé como en dos días ya tenía hecho el corrido al siguiente día creo que ya lo tenía ya lo tenía hecho nomás como tres días y rectificó como unas palabrillas y ya y ya estaba listo el corrido bien rápido y bien chido ok comadres pero... antes que empecemos la canción quiero que sepan que esta canción se va a estar disponible en todas las plataformas Spotify YouTube Apple Music Apple Music para que vayan y la pongan todo el día que la escuchen que se enamoren de la canción y comadres queremos que en octubre 9 cuando salga la canción va a salir mi YouTube también quiero que nos manden historias de ustedes cantando o escuchando que nos etiqueten les etiqueten en sus historias que están escuchando la canción y vamos a hablar con ustedes queremos we want to repost you porque queremos sentir que ustedes están escuchando esa canción so we are so excited for that we are excited we are excited exactly no vas a llorar ok la ponemos después de este video va a estar el music video ok listo no quiere agregar ok recuerdo ese duro amanecer la mañana que Cortines mi ranchito yo dejé a mi madre y a mi familia dejé Luis Cortines como extraño algún día regresaré está bien chido amor ok esta parte pues fue como dice la canción recuerdo ese duro amanecer porque pues fue duro para mí porque yo yo venía para un a un país que no conocía que no sabía cómo iba a tratar qué qué se iba a hacer veníamos yo y un hermano veníamos ya teníamos planeado todo lo que íbamos a hacer era que veníamos cuánto tiempo y resulta que pues yo nomás llegué para acá mi hermano no pudo no pudo venir él lo agarró la migra y él se arrendó yo me tuve que venir para acá venía solo pero soy de Luis Cortines 1 de Sinaloa amor pues sí de Sinaloa hace exactamente cuatro años y diez meses fue cuando salí de de mi rancho ni leímos cómo se llama la canción la canción se llama Rancho a la ciudad yo siento que a mucha gente le va a gustar esta canción porque muchos de ustedes han pasado por lo mismo que han dejado su rancho a venir a la ciudad a venir a otro país para una mejor vida o cualquier razón que tengas hay mucha gente y más la gente que me debe más mis comas eso yo siento que ustedes también van a poder como relate to the song porque han pasado por muchas cosas que Rogelio ha pasado mis hermanos ya mis amigos también el bracito y con el bocho saben que estamos al cien en la niza por los ranchos me han de ver desmadroso el trabancado pero amigo siempre fiel otra vida me buscame y nos busque y pues como dice la canción pues es cierto dejé mi madre mis hermanos dejé a mi familia dejé a mis amigos ahí en el corrido menciono a tres camaradas pues uno es el bocho le dicen bocho y otro se llama Noel le decimos el vasito esos dos son bien camaradas míos todo el tiempo cuando estuve allá los ocupaba por cualquier cosa y jalaban conmigo así el que me sigue en instagram sabe que ha visto mi foto saben que tengo una en la mero foto de abajo tengo una troquilla una troquita roja que sale ahí una nizan pues en esa troca yo me la navegaba por todos lados cuando estaba allá me paseaba por todos lados y pues era mía pues yo la había comprado y por muchos momentos nada troca y dije pues ni mía siempre me decía historias de su carrito rojo pues siempre tiene memores con ese carro era tu primer carro ¿verdad? como ves toda la gente cuando ve en los videos que pongo cuando Rogelio tiene esas chanclas puestas la gente siempre hay que feas chanclas chanclas de mujer pero Rogelio está tan orgulloso cuando él usa esas chanclas ¿por qué? porque él caminó 4 días en el desierto con esas chanclas que todo el mundo le dice que son de mujer que aquí en Estados Unidos ningún hombre usa esas chanclas pero él esas chanclas lo caminó acá a este país dice la gente ¿pero por qué venías en huarachis? ¿por qué no venías en zapatos? porque nosotros estábamos comiendo el miércoles entramos el martes el miércoles estábamos comiendo en un árbol y yo allá en el rancho yo estaba impuesto a andar mucho en huarachis si andaba mucho tiempo en tenis o en zapatos me cansaba mucho estábamos comiendo en el desierto cuando veníamos para acá estábamos en el cerro y dije yo pues me voy a poner los huarachis un rato para descansar de los pies y en ese momento pues que nos pega una corretea a la migra y ahí fue donde yo me levanté en chinga y tenía los huarachis puestos y no alcancé a agarrar mi mochila pues la mochila de la comida ni nada y ahí fue donde agarraron a mi hermano al que venía conmigo y por eso y yo caminé pues fueron por decir pues tres días fueron pero en huarachis caminé desde allá y venía así a patavichis en puro huarachis nomás sin comida y sin comida sin nada y pues porque los huarachis son de cuero y eso son de baqueta y yo lo que pienso digo te miraron no se me atrozaron en el camino porque uno sube miles de cerros y baja piedras y de todo se topa con espinas y todo los pies la gente no se lo imaginan como lo traía de espinados todos espinados los pies cuando llegué como a los cinco meses todavía me salían las espinas de los pies ¿tu hermana te los quitó de verdad? mi hermana me quitaba las espinas estas cuatro días caminando ¿verdad? cuatro días un martes de un martes hasta un viernes martes, miércoles, jueves y viernes y así suena con paqueto hasta viejo de mis padres tus consejos no olvidé Ayudar a alguien que no tiene ligero en su bebé A la raza, tú nunca puedes ver a ser Yo soy gente con la gente que me sabe responder Pues eso que dice la canción Mi jefe me decía si es cierto Desde morro yo tenía que Si alguien ocupa hay que Si tienes la manera hay que ayudarle Porque Dios te lo multiplica dos o tres veces más Eso sí Y cuando recién llegué Mucha gente que está en México Que no ha venido para acá Piensan que a lo mejor aquí Es fácil pagar el dinero Como está en el otro lado Te viste bien y eso Pero no saben la chinga que es Para que te agarres el dinero Yo me he acordado la neta Lo que es en México En veces pues sí es cierto Ya no te alcanza para mucho Y decía pues a lo mejor si tienen urgencia o algo Simón Pero como dice el corrido De que yo jalo con la gente que jala conmigo Sí es cierto Si alguien jala contigo Y te piden un favor Simón hay que jalar Igual al revés Dice de mi princesa Pues aquí está mi princesona Y nos falta mucho por hacer Veme amorcito Nos falta mucho por hacer va Mucho Mucho ¿Qué dices? ¿Qué tienes que decir? Cuando escuché esa parte Me estaba No pensaste que te iba a decir en el corrido Sí 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 pero no sabía que iba a hacer Pero I was blushing It was so cute Toda la gente que me conoce Saben que Que he tenido Que hemos tenido toda la vida Mis padres han tenido ganado Han tenido vaca Han tenido Caballos Y pues Es por eso que donde voy Y hay un rancho Hay caballos Me gusta Tú bien sabes mi amor Me gusta como Mirarlos Me gusta Le platico En veces cuando miro un caballo Le platico Historias que me han pasado Y nuestros amigos Beto y Ve Pues ellos tienen un caballo Y cuando nos invitas Y cuando nos invitas Pues somos muy agradecidos Porque nosotros no tenemos caballos Todavía Pero Pues cuando tengamos Nuestro para casa Y eso pues sí Pero ahorita Que no tenemos Nuestros amigos Beto y Ve Nos invitan a su rancho Y pues Nos encanta ir para allá Y Lo menciona ahí Porque pues Siempre Ese loco Ese loco ha sido Bien Todo el tiempo Ha estado a la orden conmigo Todo lo que se ofrezca Ese fue el que nos prestó Los caballos Para Que nos tomamos Para la sesión de fotos Cuando Nos prestó el caballo Así es gente Este es el corrido De Rogelio Está bien hermoso Me encanta Y como ya lo pueden escuchar En todas las redes sociales Vayan a escucharla Y ojalá que les encante Y espero que les guste El corrido El rancho A la ciudad Espero que ustedes disfruten Que no se los olviden Tomarse video Con la canción Y nos etiqueten Nos etiqueten Y nos manden un mensajito Como eres Saben poquito más de Rogelio Cosas que no sabían de él Ahora Lo Lo conocen más ¿Por qué lloran? Ya Bye ¿Solo es todo amor? Es todo A la misma A la misma Y muchas gracias A compa Kevin Por Jalarse con mi corrido ¿Por qué lloran?